La humanidad Sabrá cuidar a mis pequeños sin nada esperar Sabrá entenderlos aunque ellos no sepan explicar Tendrá mil kilos de paciencia y en sus ojos bondad Y un corazón talla extra grande para amar Entonces Dios inventó a la mamá Y pienso yo que lo hizo genial Jesús también fue un niño como yo Y cuando vino al mundo pidió también una mamá A ti te debo la vida mamá Y sé que no te la puedo pagar Pero el brigón del cielo más bello que hay Jesús lo ha reservado y lo guarda para ti mamá Si alguna vez me siento enfermo Tú me cuidas mamá Cuando no entiendo mi tarea Tú me ayudas mamá Cuando no tengo a quien contarle Lo que siento dentro Tú siempre encuentras el momento de acercarte a mí Todas las noches ya en pijama me llevas a dormir Se sientan tú y papá en mi cama y me hacen reír Después rezamos los hermanos juntos una oración Nos das dos besos en la frente y tu bendición Gracias a Dios que inventó a la mamá Pues pienso yo que la hizo genial Jesús también fue un niño como yo Y cuando vino al mundo pidió también una mamá Tú sabes cuánto te quiero mamá Aunque no siempre lo sepa expresar Un día seré grande y seré yo la mamá Y aunque tenga mis hijos serás tú siempre mi mamá Así te debo la vida mamá Y sé que no te la puedo pagar Pero el limón y el cielo más serio que hay Jesús lo ha reservado y lo guarda para ti mamá Y entonces Dios inventó a la mamá Y pienso yo que lo hizo genial Jesús también fue un niño como yo Y cuando vino al mundo pidió también una mamá A ti te debo la vida mamá Y sé que no te la puedo pagar Pero el limón y el cielo más bello que hay Jesús lo ha reservado y lo guarda para ti mamá Si alguna vez me siento enfermo Tú me cuidas mamá Cuando no entiendo mi tarea Tú me ayudas mamá Cuando no tengo a quien contarle lo que siento dentro Tú siempre encuentras el momento de acercarte a mí Todas las noches ya en pijama me llevas a dormir Se sientan tú y papá en mi cama y me hacen reír Después rezamos los hermanos juntos una oración Nos das dos besos en la frente y tu bendición Gracias a Dios que inventó a la mamá Pues pienso yo que la hizo genial Jesús también fue un niño como yo Y cuando vino al mundo pidió también una mamá Tú sabes cuánto te quiero mamá Aunque no siempre lo sepa expresar Un día seré grande y seré yo la mamá Y aunque tenga mis hijos serás tú siempre mi mamá A ti te debo la vida mamá Y sé que no te la puedo pagar Pero el limón y el cielo más serio que hay Jesús lo ha reservado y lo guarda para ti mamá 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 Gracias por ver el video